Amor, 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 Sus labios, ojos, como no acordar mi herida, te quemas. Ahí están cerca el pollo loco. ¿Cómo lo hago, don Ojo? Sí. Está al lado de nosotros. Estamos nosotros. Está el pollo loco y acá es uno de 1.000 minutos. Sí. Me voy a sacar con salvo ahí. Y yo hasta allá estamos con la cucha que sembramos los árboles. Sí. Estamos con la cucha a cielo. ¿Está listo? Ah, ahí está en la bota. ¡ Alertigo! Me alegraé Te exaltare Que tengas suerte en mi alma Muy bien, me alegra Para tener aquí Me despeguele Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo arde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nene, discúlpame, hiciste ilusión conmigo ¿Qué es lo que haces? Ya, impreso lo que es lo que es lo que haces Nooo ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Suscríbete al canal! 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 Alina, 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 go, 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 go. A ver, se me nero. Alina. Dance, dance. Do I live a second? Mm-hmm. Okay, okay, dance. Dance, dance, dance. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Tic-tac-toe, first round. Tic-tac-toe, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, tic-tac-toe, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, tic-tac-toe, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, tic-tac-toe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!